Hola a todos, hoy vamos a hacer un chuchu train, un Thomas chuchu train, con estos materiales tenemos nuestro guago, lo vamos a convertir en un chuchu train, y aquí tenemos nuestras pinturas y los materiales que vamos a usar, este va a ser el resultado final, parecido a esto, tenemos unas tablas aquí que son muy suaves de cortar, y vamos a pintarlas, y vamos a poner esto como la base, y el día te es su cachucha de conductor de chuchu train, ok? esperamos que les guste el resultado final, bye! ¿Qué estás haciendo? Hey Diana! Estoy haciendo la cara de Thomas, y uso eso, para hacer un chuchu rodondo, y ya voy a cortarlo después, y lo vamos a amarrar allá, con el resto de materiales, y al final lo vamos a pintar. ¿Y tú qué estás haciendo, Lucas? Jugando nada más. Oh, ya hice un trazo, vas a cortar la madera. Ajá. Esto se llama tambor, esta es una madera muy... Entonces, esta parte lo vamos a quitar. Una tabla muy suave. Esta parte va a ser de la parte de atrás, y esta de un lado, pero lo vamos a cortar en esta línea que hicimos, y quitar esta parte aquí. Y tú, ¿qué estás haciendo, amigo? ¿Eh? Solo estás comiendo. Ja, ja. Ok, solo estás vigilándonos y viendo el espectáculo. Dianna está pintando una parte del chuchu train. Se está pintando una parte del chuchu train. Es va a ser una bella, una bella, una bella, una bella train. Y el wagon. Es va a ser la chimenea del chuchu. aquí tiene una solamente un bote pegado y atravesado y le saqué unas alitas atrás al bote para que se sostenga y le pasé una cinta alrededor también le dejé unas alitas al cartón y esto va a estar así como pegado alrededor así ahora te lo vas a ver lo voy a pintar con este pintura negra y spray sólo para dar un color negro como el de chuchu trinto chuchu trinto Gracias por ver el video.